Amigo, mire, aquí están los gallos, ¿sale? Ese es el primero Ese de aquí es el segundo ¿Sale? Van para Toluca Una jugada para el día viernes, no me acuerdo Marcelino, no me acuerdo, se llama Marcelino, aquí está, mire, sale el segundo Este es el tercero ¿Sale? Y este es el cuarto amigo, ¿sale? Ese es el cuarto Me repito otra vez, ese es el primero Este es el segundo El tercero Y el cuarto, ¿sale? 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 Ya están posteriados Y vayas, los que topamos son los locuros Los que mejor toparon, mi jefe ¿Sale? Muy, muy buenos, la verdad Ok, amigas Si Dios permite, nos estamos comunicando Hasta luego Gracias, hermano No, 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 no.